Bueno y son muchos los países que se están moviendo lo más rápido posible para brindar ayuda de inmediato a las islas Bahamas que tan fuertemente fue golpeada por el huracán Doreen. ¿Cuáles agencias se han integrado a los esfuerzos mientras que continúa la crisis política en Gran Bretaña por el Brexit? Y para conocer más detalles de estas situaciones mundiales nos acompaña el profesor José Rivera, experto en política internacional. Profesor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Entonces cuéntenme acerca de estos esfuerzos internacionales para ayudar a las Bahamas. Pues ciertamente Bahamas como parte de la comunidad internacional, como parte de la comunidad y la región caribeña, aunque técnicamente está en el Atlántico, pero comunidad caribeña, está recibiendo unas expresiones y acciones de solidaridad internacional que envuelve no solamente la comunidad, la comunidad del Caribe, CARICOM, sino también la Organización Panamericana de la Salud, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y el Creciente Rojo que ya están presentes en el área de Nassau para brindar asistencia entre repartición de comida y agua, pero también para encontrar familiares que se han perdido durante la tormenta, incluso ayuda psicológica, psicología de desastre, que es por lo que también la Confederación Internacional de la Cruz Roja y el Creciente Roja se distingue. ¿Por qué las autoridades norteamericanas o inclusive nosotros mismos aquí en Puerto Rico tenemos que tener unos permisos especiales para poder brindar esa ayuda a Bahamas? Bueno, precisamente, en algún momento existen, precisamente porque es un país extranjero, necesitamos algún tipo de permiso especial, pero generalmente este tipo de proceso se da de manera expédita, precisamente porque necesitan ayuda, porque precisan de la ayuda. Pero se ve Estados Unidos dispuesto a dar también esta ayuda, han dicho algo, además de la Organización Panamericana de la Salud, etc. Ah, no, claro que sí, claro que sí. Tenemos que recordar ante todo y sin pretender justificar que los Estados Unidos está atendiendo su propio problema con Dorian. Ya sabemos que pegó un poco en la costa de la Florida y claro está, y las Carolinas está pegando bastante fuerte. Con todo y eso, antes de que Dorian se acercara a la costa de la Florida, el servicio de guardacosta de los Estados Unidos, tanto en botes como en helicópteros, estaban evacuando personas que tenían esa necesidad hacia el área de la Florida para poder atenderlos. Pero ciertamente, y ya el primer ministro de Bahamas habló, tuvo una conversación telefónica con el presidente Trump, en donde él, en su manera bastante idiosincrática y típica, dijo que era un territorio británico, cuando no lo es, que lo habíamos discutido. Exactamente, precisamente, nos habíamos adelantado ya a eso. El martes pasado, pero él está, esencialmente, el presidente está esperando una respuesta que ya se está dando de parte del gobierno británico. Tenemos que recordar que la marina británica y la infantería de marina británica ya están operando sobre el terreno de Nassau. Y tenemos que recordar también que ya al día de hoy las aguas están empezando a volver a su lugar. Por lo tanto, hay algún acceso al territorio de estas islas afectadas, en donde ya aviones están empezando a aterrizar. Bien, vamos entonces ahora a hablar un poquito acerca del Brexit. Claro. Ay, el famoso Brexit, este divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, lo que ha pasado recientemente es que ante el umbrar la posibilidad y la víspera de que Gran Bretaña se salga sin ningún tipo de acuerdo de la Unión Europea, el Parlamento decidió que Boris Johnson, el primer ministro Boris Johnson, lo que quiere es sacar a Gran Bretaña sin ningún tratado. A partir de eso decidieron en votación parlamentaria arrebatarle esa agenda al primer ministro y devolvérsela al Parlamento. Sabemos que el primer ministro es parlamentario, su gabinete son parlamentarios, pero ellos son el gobierno de su majestad. Por lo tanto, esa agenda se la arrebataron, se la devolvieron al Parlamento, en virtud de que el Parlamento es soberano, para simple y llanamente decir, si vamos a salirnos de la Unión Europea, va a ser con algún tipo de acuerdo y no a rajatabla. El Parlamento, de lo que usted me estaba hablando, es que inicialmente él había tratado de que se salga ya finalmente de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo y le encontró la oposición férrea de los parlamentarios. Sí, la oposición férrea de los parlamentarios, incluyendo un grupo sustancial de conservadores que están en las sillas de atrás, que se han revelado abiertamente contra el gobierno, contra el gobierno de Boris Johnson y Boris Johnson personalmente, y le dicen, de ninguna manera, el Parlamento va a permitirlo. Pero ellos estaban en un receso, ¿no? O sea, no se habían reunido el Parlamento hoy. No, está en el receso, la suspensión del Parlamento iba a entrar en vigencia la semana que viene. Esta semana ha sido intensa precisamente porque es la última semana completa activa que tiene el Parlamento para establecer una agenda y para, a esos efectos, una mayoría multipartidista parlamentaria para que detenga ese proceso de sacar a Gran Bretaña sin ningún tratado de la Unión Europea. Y recordamos que el último día, el 31 de octubre, ¿para qué eso ocurra, profesor? ¿Donde las personas pueden leer sus columnas? Definitivamente, vocero.com, diagonal opinión, y siempre en facebook.com, diagonal o slash profesorribera, y en Twitter, arroba, José, espacio subrayado, Rivera, siempre allí. Bueno, entonces yo espero, ¿verdad?, que este nuevo semestre que comenzó yo saque mejor nota con usted. Absolutamente. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con David.